Es considerada la peor pesadilla para sus rivales, jamás le ha importado quedar bien. A pesar de su sensualidad, esta mujer sabe lo que posee y esa sonrisa enamora y a la vez destruye. Con ustedes, la princesa de la maldad, la Diabólica. Aquí está la familia más feliz, porque son campeones, porque padre e hija, han demostrado que lo suyo, lo suyo, solamente es publicar. ¡Abuelo! 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 ¡El gran Apache! ¡Buenos es Estapaluca! ¡Buenos es Estapaluca! ¡Buenos es 저희! ¡Buenos es! ¡Buenos es! ¡Buenos es! aventar, aquí está, Aero está, mejor luchadora, y extraordinaria esposa, y mejor hermana, la maravillosa, Fabi, 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 Apache, no te la mereces Apache, es una hija extraordinaria, ve nada más, es auténtico Rufián, malvado, mal hombre, mal padre, ¿qué es eso? Ya, ya, cállese, doctor Rufián, una caída sin límite de tiempo, capitanes Fabi y María Apache, como se dice, el hijo del tirantes. Oye, doctor, de veras, empezamos mal, doctor, porque, 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 doctor, porque, antes Bosque, no decía otra cosa de Fabi Apache, que era una mala hija, y no sé, yo me acuerdo que usted lo decía. Pero nada más, y la otra, verdadera, empleada del servicio de seguridad, como a las hermanas, porque, ¿qué es eso? ¿Qué hermanos no se han peleado? ¿Usted se han peleado con sus hermanos? No, jamás, siempre, jamás, ¿sabes por qué no se peleó con sus hermanos? ¿Por qué? Porque no tiene, ya, 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 ya. Oye, ¿tú jalarías a la hermosísima niñera del cabello? Sí, ¿se presta la ocasión? No te preocupes, mi River Saludos a Keo Torrino, mi querido doctor A mi querido maestro Fernández Arcaute Franco Este mal padre, mal padre Doctor, él solamente educa así a sus hijos Es un hombre que nació en el barrio A base de golpes, de dolor Y ni modo, así educa a Fadi y a Mari Que Fadi le ha cambiado todo, todo el panorama Porque anda con Billy, Billy le da malos consejos ¿Sabes por qué anda agrandado el doctor? ¿Por qué? Yo les voy a decir Porque ya vimos que trajo funda de importación ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro Jesús Suiza! Eso sí subió el nivel ¿Qué pasó, doctor? Que lo respete este rudo y moreno No, 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 ¿qué nos va a respetar este? Ahí lo está, vea lo que hace ¡Se va de largo! La mejor luchadora, kilo por kilo Hoy por uno Independientemente de su alto tonelaje Tiene una gran calidad, María Pache Ella estuvo retirada cinco años Sí, doctor Jesús Suiza Sino al contrario ¡Mala espésima, espésima, Jesús! La doctor es campeona Es la campeona Ven en la masa, Estrellita La Rafaela Carrera de la Música Voy a hacerle cuenta que no escuché lo que era Proyección Hacia afuera con esta Que pretendía hacer una salida de bandera Y va Estrellita desde la tercera cuerda Con esta planta sobre La princesa, principesa Como decía Dal Ramones Que Dios queme a fuego lento cuando se quiebre Este es la principesa de la maldad ¡Ah, dan un saludo, hermano! Se va de largo la diabólica Fíjense que se lo digo ahora Para que después no se lo platiquen Pero ¿cómo pueden ser ustedes, amables amigos promotores De la división conyugal? La célula de la familia Siempre será importante La buena relación Entre esposos Como ejemplo para las nuevas generaciones De acuerdo Tiene usted toda la razón, doctor ¿No crees que nos cuenta de Nayarit? ¡Ay, amachita! Me está dando gripe y siento escalofríos Mientras no sea la aviar mi médico ¡Ay, amachita! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! ¡Ese abuelo! ¡Mala persona! ¡Ahí está conduciendo la diabólica La mujer que tiene las sentencias más caras A base de la sufra Aquí tienen a la Rafaela Carrada La lucha libre ¡No, no, no, no! ¡Bien, muy bien! Así se debe atacar ¡Soyela, por Dios, por Dios! Son los momentos que tiene que aprovechar el rudo Para ganar ¿De qué otra manera podría hacerlo? ¡Carmen, Carmen! ¡Se me perdió la cadenita! ¡No, no, no, no! ¡Pandiense me quité la cadenita! ¡Qué quería sin ponerme, Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen, qué apoyó! ¡Méndez! ¡Méndez! ¡Sí, qué Méndez Murguía! ¡Méndez Murguía! ¡Eres una santa! ¡Este es un verdadero caijado de laverno! ¡No! ¡Vean nada más! ¡Aquí quieren ustedes! ¡Ahí está cajado allá! ¿Cómo se llamaba eso en el barrio Tamalado? ¿Cómo se llamaba eso en el barrio Tamalado? ¿Cómo se llamaba Tamalado? Exactamente Dos, tres patadas y cos o algo así ¡Vámonos! ¡Qué patada voladora en el rostro con Anca Serrana! ¡Hombre! ¡Sancar el bisturí para que se lo destrocen! ¡Miren! ¡Miren nada más, doctor! ¡Impresionante! ¡Y a ver, diga algo de Mari! ¡A ver! ¡Estupenda! ¡Una luchadora! ¡Dios, por Dios! ¡Estupenda! ¡Ven nada más! ¡Viezo ridículo! ¡Mal padre, mal abuelo! Yo sí, pero es buen luchador ¡Perdón! Yo creí que me estaba describiendo ¡No, no, no! ¡Tú eres mi brother, Rodolfo! ¡Ven nada más! ¡Porque no ven tus piñas, eh! ¡También! ¡También pasada de arrobas! ¡Castigando a Aerostar! ¡Y el otro abuelo! ¡No, mano! ¡Es indignante, señorita! ¡Venga, venga, venga, doctor! ¡Hay que narrar con emoción! ¡Sean rudos o técnicos! Aerostar se zapa, pero se lo alcanzan a llevar Hoy no ha podido lanzar el famoso Torpedo Atómico Y es fenomenal Como que se suspende en el aire Sí, es una poesía Es una poesía en movimiento No, creo que no lo va a poder ejecutar Porque le están dando hasta para llevar Y eso te debería de dar pena, Rivera ¿Dónde está tu humanidad, caramba? ¿Dónde está tu humanidad? La dejé en el carro La dejaste en el carro Este es un abuso colectivo, Jesús Tres contra uno, por Dios Es correcto, doctor, es correcto Hay que entupirle macizo al Aerostar Para que no ande volando Exacto ¿Sabes? Este tipo de acción bérica Me recuerda a las broncas de las vecindades Sale una Tiene el tío Sale el padre Y los arremete Este es un auténtico personaje De la frijara escurbana Este Apache Se lo llevan, mi querido doctor Se llevan al Apache Ahí lo está Pues deja Debería atacarlo Este es el momento Que deben aprovechar Que lo pateen Sí, que lo pateen ¿Dónde está su humanidad, doctor? ¿Dónde está su humanidad, doctor? Pero es que está No, no Neta, brother Neta Está bonito, ¿no? Miren las técnicas Lo que hacen, doctor Eso está bien, ¿verdad? Muy bien Pégamele a un hombre Que es mayor de edad Sí, sí, sí Que está cinco minutos De la tercera edad ¿Usted le pegó alguna vez A su abuelito? No, jamás lo pude Lo quise mucho Y siempre lo veneré Pero este Deben de aterrizarlo Es el pillo del 18 Que se roba las toallas Y que de los tendereros Se roba los lazos Sobre él, Zúñiga Y tú, Rivera ¡No! Qué irresponsable ¿Qué es lo peor aquí? Que Fabi Apache Le pega a su propio padre Madre, eso no puedo creer Eso sí está mal Le está poniendo El mal ejemplo El torpedo Maravillosamente ejecutado Y los técnicos Van de regreso Mira, ya está Pedro Flores, doctor Ahí está Pedro Flores Mira el hombre Del guante negro Esa ni me la menciona En el produjo urticaria A verlo Bueno, este se ve Que no trabaja Pero, por supuesto Para nada Dos solamente Al golpeo Oye Yo quisiera ver Cuántas golpísimas Si le...